El amor de Jesús y la ternura de Mercedes Que viva en nuestros corazones Les invitamos a cantar Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Con un gallo cayendo sobre mí Con un gallo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Ayer celebramos la fiesta en Pentecostés ¡Qué gran misterio de amor! Hoy para nuestra oración A pesar de que una espada atravesó el corazón de tu Madre Santísima Ella siempre se mantuvo firme en la fe Con ayuda del Espíritu Santo y con gran amor Hoy nos acoge, ama y enseña las virtudes que nos pueden llevar a la santidad Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre Desde el Hijo y del Espíritu Santo, Amén Lectura del Evangelio según San Juan Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la de Clojás y María la Magdalena Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba Dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre Y desde aquella obra el discípulo la recibió como algo propio Después de eso, sabiendo a Jesús que ya todo estaba cumplido Para que se volviera a la escritura Dijo, tengo sed, había allí un jarro lleno de vinagre Y suscetando una esponja Empapada en vinagre A una caña de hisopo Se le acercaron a la boca Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo Dijo, está cumplido E inclinando la cabeza, entregó el espíritu Fueron los soldados que quebraron las piernas al primero Y luego al otro que habían crucificado con él Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado Y al punto salió sangre y agua Por palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión María, pie de la cruz Estaba de pie, esperando un signo o una palabra Mujer, aquí tienes a tu hijo Hijo, ahí tienes a tu madre Ese nuevo sí Es el nuevo sí que da María En un momento decisivo en el plan de salvación Como regalo Le dieron ser la madre de toda la humanidad Jesús Aunque experimente dificultades y problemas Situaciones de sufrimiento, dolor Momentos difíciles de comprender y de aceptar Siguiendo el ejemplo de María Tenemos la seguridad que todo tendrá una razón y un sentido Sin embargo, somos débiles para ofrecerte Que queremos ser purificado en el dolor Simplemente sabemos y confiamos en que nos darás lo que necesitamos Para entrar un día en el cielo Gracias, Padre mí Petición María intercede por nosotros para hacer una buena oración Roguemos al Señor Escucha al Señor Nuestra oración Que nos tenga algo verdaderosa y tercera por nosotros En los momentos de enfermedad y sufrimiento Roguemos al Señor Escucha al Señor Nuestra oración Por la oración Por Espíritu Santo Por Espíritu Santo Amor al Padre y al Hijo Inspírame siempre Lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Para la gloria de Dios En pie de las almas En pie de las almas Y en gloria de la santificación Dios, Amén Madre del Redentor Del Redentor Nos anticipa Nos confirma en la fe En la vocación Y en la misión Con su ejemplo de humildad A la voluntad de Dios Nos ayudas a traducir nuestra fe Que en este día Que el Señor nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Decide Luchando Amén Todos los niños y niñas Tienen derecho a disfrutar De su infancia Hermana Magíster Dina María Orellana Rectora Magíster Natalia Ochoa Vice-rectora Magíster Rosa Orozco Coordinadora Académica Licenciado Fabián Torres Inspector General El Día Mundial Contra el Trabajo Infantil Se celebra El 12 de junio De cada año Con el objetivo De sensibilizar Y denunciar La explotación infantil Que se lleva a cabo En muchos países del mundo Donde se obliga A los niños A trabajar Negándoles todo derecho A la educación La salud Y una vida plena Que le permite El desarrollo integral Y bienestar La explotación infantil Un mal De nuestra sociedad Actual Es una triste Y cruda realidad De muchos países En todo el mundo Donde los niños Y jóvenes Son obligados A trabajar Desde edades Muy tempranas Lamentablemente Esta situación Ha venido ocurriendo Durante décadas Sin que los gobiernos Hayan encontrado Una salida satisfactoria Para resolver Esta problemática Que cada vez Es más recurrente Y alarmante En el año 2015 Los dirigentes mundiales Hacen un llamamiento A la comunidad internacional Para adoptar medidas Inmediatas Y eficaces Para erradicar El trabajo forzoso Poner fin A las formas Contemporáneas De esclavitud Y la trata de seres humanos Y asegurar La prohibición Y eliminación De las peores formas De trabajo infantil Incluidas El reclutamiento Y la utilización De niños soldados Y para 2025 Poner fin Al trabajo infantil En todas sus formas Luchemos Por los derechos De los niños Todo su tiempo La niñez Se debe disfrutar Todo niño Tiene derecho A una vida Un mundo Más justo Donde quiero vivir Y ¡Vamos! 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 Gracias.